Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos. Este video tiene como objetivo introducir el ciclo de profundización en primera infancia que desarrollamos en el departamento académico de primera infancia con los compañeros que actuaron como Comité Evaluador. Voy a presentarnos, están los docentes Annalíbar Aibar, Sandra Trabuco y Javiera Yaume como representantes del Comité Evaluador. También participó Mirna Pereira, que en esta instancia no pudo acompañarnos, pero fue parte relevante de este tribunal. Germán Caballero como articulador de prácticas del departamento y también integrante del Comité. Y yo, quien les habla, Valentina Jaury como coordinadora de la carrera y también integrante del Comité. Simplemente decirles que fue un placer hacer este proceso con los docentes del departamento académico y también docentes de la carrera y estudiantes desde el inicio y previo inclusive a la creación del departamento académico como tal, como estructura académica. Los docentes de la carrera y su antecedente de asistente técnico en primera infancia fueron forjando junto a los estudiantes una comunidad académica, educativa, en donde se sabía que había la necesidad y el interés por generar espacios como este que tendieran a intercambiar, a difundir, a colectivizar y a profundizar en los procesos académicos que se vienen desarrollando con equipos, en equipos, en igual con estudiantes y que versan sobre diferentes temáticas que tienen que ver con primera infancia y con la carrera en sí. Entonces ustedes van a ver en los ponentes que están en los videos que siguen a continuación a este video justamente introductorio, las ponencias que tienen que ver con diferentes temáticas que van desde investigaciones que dan cuenta de la complejidad y las potencialidades de la implementación de la carrera hasta cuestiones específicas de áreas como psicomotricidad, como el juego, como las especificidades de lo que tiene que ver con la conceptualización de la primera infancia y su desarrollo histórico, en fin, tenemos diferentes ponencias de actividad de extensión, investigación y de enseñanza que tienen que ver con la primera infancia en el país y con la implementación de la carrera y fue un placer, un desafío generar este proceso y agradecer entonces la participación de todos quienes estamos acá y todos quienes estuvieron inmersos en este proceso. Agregar a lo que ya desarrolló Valentina, que para nosotros del departamento académico fue muy importante todo este proceso, cuando estábamos planificando y organizando todo este ciclo, consideramos muy importante tratar de buscar dentro de la comunidad del Consejo de Formación en Educación y específicamente dentro de la carrera de maestro de primera infancia, la voz de los docentes y de los estudiantes para poder desarrollar las diferentes temáticas que Valentina ya nombró. Fue un placer haber recibido una cantidad de propuestas que nos ayudaron a confeccionar todo este ciclo que creemos que va a ser muy interesante, no solo para las personas que están directamente involucradas con la carrera, sino con otros actores que tienen que están relacionados también con con nuestras prácticas, con nuestras comunidades. Entonces, bueno, consideramos que que realmente se han generado productos muy interesantes y bueno, y el agradecimiento a todas las personas que colaboraron en este proceso, que se postularon, que fueron parte de de bueno, de toda esta convocatoria. Así que, bueno, es un placer haber trabajado dentro de este proyecto con todas las personas que que fueron partícipes de ello. Bien, bueno, como integrante del comité, como docente integrante del comité, realmente punto uno, y creo que hablo en nombre de las otras compañeras también, agradecer a la dirección del departamento académico, del coordinador de las prácticas, del departamento académico de educación en la primera infancia, realmente por la iniciativa entendemos que es un aporte a la construcción académica en el marco de la formación de maestros y maestras de primera infancia. Como decía Valentina hace unos minutitos, sin duda alguna, esta carrera desde hace ya varios años viene dando cuenta de la necesidad, de la imperiosa necesidad de profundizar, de avanzar en la construcción de espacios académicos, sin la construcción de conocimiento, la difusión de conocimiento, en el marco, bueno, de una institución con las características que tiene los institutos de formación dentro del consejo de formación en educación. Como sabemos, bueno, el área académica no es la más fuerte todavía, se viene construyendo con la creación de los departamentos académicos y en ese sentido entendemos que, perdón si soy reiterativo, pero entendemos que este tipo de iniciativas realmente son necesarias, esperamos haber aportado de este lugar en este ciclo de convocatoria a dos compañeras y compañeros docentes y estudiantes también, y egresadas también a participar, fue un proceso interesante, pero sobre todo me toca como resaltar esta cuestión de la relevancia de este tipo de iniciativas. Esperamos que sea del agrado de todas y todos, esperamos que lo difundan, que lo puedan aprovechar, que puedan rumiar las presentaciones, bueno, ha sido también un desafío todo este aspecto de gestión, así que volver a agradecer a Valentina y a Germán, y le doy lugar a las colegas. Bueno, saludarlos a todos, un poco sumarme a todos los comentarios de Valentina, de Germán, de Javier, en realidad, bueno, este ha sido un puntapié inicial, muy importante, pensamos que en próximos ciclos de profundización, bueno, que haya muchos, que sean cada vez mejores, esto es parte de este hacer docente, de este hacer docente, investigador, y un profesional de la educación que también trabaja en la extensión, sabemos que esas tres patas son muy importantes, y en relación a esto los invitamos a ver todas las presentaciones que tendrán en los distintos medios de difusión del consejo, porque van a encontrar en las presentaciones justamente eso, investigación, extensión, experiencias de docencia, realmente muy variadas, con enfoques muy particulares, muchas veces impensados, realmente originales, y con eso de que nosotros los docentes a veces nos quedamos en las cuatro paredes simbólicas y no compartimos, no hacemos trabajo colaborativo, bueno, es una generalización por supuesto, pero esto es como para abrirnos, mostrarnos, hacemos cosas muy buenas y a veces no las compartimos. Es un poco eso, desde un punto de vista de la retroalimentación nos sentimos muy halagados por las circunstancias y los momentos en los que pudimos intercambiar con los postulantes para esto, para construir este camino, para mejorar las presentaciones, para saber cómo hacerlo, porque el cómo lo elaboramos entre todos también. Así que bueno, agradecer, invitar, y bueno, a seguir. Bueno, de mi parte, un poco cerrando con parte del Comité Evaluador, hablar un poco de los procesos de la construcción de los videos, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, vamos a encontrar presentaciones que cada equipo fue conformando, que como dice Sandra, lo conformamos también, nosotros fuimos apoyando a esos equipos, que era lo principal, trabajando un poco desde ese lugar. Fue un proceso de aprendizaje y todo este ciclo, y bueno, y es un proceso de aprendizaje para el futuro también, porque queda ese sentir de que uno tiene que seguir mejorando y en el sentido de un desarrollo profesional continuo y que es necesario el compartir con el otro para poder seguir creciendo. Así que bueno, me resta invitarlos y agradecerles a todos los que participaron, que pusieron empeño, que escucharon, que tomaron la opinión, que discutieron, que bueno, fue una construcción y eso creo que lo importante es que también a nosotros como profes nos sirvió para conocer otras realidades, se pudo integrar la visión del interior, se pudo integrar inicial, primera infancia. Intentamos que estuviera representado un poco las distintas perspectivas y experiencias que se dan en el área, dando cuenta de la potencialidad que tiene el área encima. Así que bueno, a disfrutar, dejo la palabra. Bueno, cerramos así entonces la presentación, la introducción a las experiencias de las ponencias, los invitamos realmente a verlas, a buscarlas, a indagar, a utilizarlas en los momentos que nos sirven, porque quedarán expuestas justamente para eso, para verse, volverse a ver, repensarnos y como dijo Sandra también, esta es la primera experiencia de esta manera, porque han habido otras instancias de colectivización y ojalá sea el puntapié inicial para muchas y mejores oportunidades. Gracias.